Hola amigos, el día de hoy les traigo invitada especial mensual porque esto ya se ha convertido en un video mensual tuyo y mío Oh sí, eso sí Ya es la guerra de caja de suscripción mexicana y traemos dos cajitas el día de hoy Enseña la otra madre Traemos... Esta es Buy Box y esta es Oh My Box Oh My Box, Oh My Box Pero mamá, hay una cosa que te tengo que contar ¿Qué? Oh My Box me la mandaron Pero ya yo estoy comprando las cajitas Muy bien Y me llegó Buy Box Yo la compré con mi money Está bien, es una buena idea para que vean cómo mandan realmente a cualquier persona Es que me han dicho muchas de ustedes que a lo mejor porque yo soy vlogger y me mandan las cosas y a lo mejor las cosas que hay en la cajita no es lo que le llegan a ustedes Entonces dije, vamos a hacer esto como debe de ser Me parece muy bien para que vean todo el público como manda a cualquiera Exacto, madre, tú vas a elegir cuál quieres La que me mandaron, Oh My Box o Buy Box Voy a elegir la que te mandaron Ok, mi mamá va a abrir Oh My Box Y les quiero decir algo Si tienen alguna duda acerca de esas cajitas de suscripción Voy a ponerlo por aquí O si no, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Porque como ya hemos mencionado Esas cajas ya son mencionadas anteriormente Entonces como que si no han visto los detalles Pueden ver los videos pasados O si no, por aquí abajo Así que, madre, ¿qué quieres que empiece? ¿Tú o yo? Voy a empezar yo Ok Voy a decir algo muy rápido a mis niñas Este, por salud, el doctor ahorita me está prohibiendo leer muchas cosas Porque no veo bien y aunque las quiera leer, ni con len Y pues no puedo leer muy bien Porque traigo la vista muy cansada Entonces me van a perdonar más todavía de lo que ya me perdonan, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y A lo que troje chancha madre A lo que troje chancha Chan, 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 chan Vamos a ver qué viene en la cajita Porque, ¿saben que yo soy muy chismosa? A mí me encanta estar asomándome ¡Hola, ye! Me mandaron una, esta que dice, ¿qué? Veracruz Ah, Veracruz con un... Es como una postalcita Una postal, esas que siempre vienen ahí Y que, bueno, ahorita sí a mi mamá le importa porque dijo Veracruz Pero como no salimos ni mi mamá y yo Entonces voy a hacerle como a Rosy Bye Bye ¿Y qué dice aquí? Bueno, dice algo y voy a romperla esta Made with love Hecho con amor Ah, ok La cajita vamos a enseñar a la madre para que la vean Se ve de esta manera Y ahora sí, madre, muestra Ay, yo te sé mal Mi niña, vamos a ver, mi niña Y voy a empezar por... Veo el chismosito que ya vieron Esto Bueno, así no veo bien ni leo nada Pero, pues, es un... Creo que es un spray Pero un spray para que Vamos a ver Es de la marca Coconut Y es un dry shampoo, mamá Y es de la marca OGX Una marca buena El dry shampoo Tengo entendido que es lo que la otra vez Rosy también me arregló para... Lavado en seco Es lavado en seco Vamos a hacer mi mamá un poco Ay, es que me estoy yendo Me estoy yendo, me estoy yendo Ay, miren con mi nuevo look Mis niñas Les gusta el nuevo look que me macho Yo sé que sí Les he dejado comentarios muy, muy bonitos Ay, sí, gracias, gracias Bueno Ay, ya saben, yo le lloré al pelo Así soy yo Bueno Continuamos, mis niñas La historia de las mujeres Tan, cha, cha, cha Este es un lipid steel Pero en forma de lapicero En forma... Es un... Sí, es de L'Oreal L.A. Lake Creo que se pronuncia así Tiene que se ve un color muy bonito Fíjate el color Si te gusta Oh, my goodness Como... Oh, está bien cremoso, ¿verdad? Oh, sí Como me gusta ¿Saben qué? Miren Ah, mira, ahí se ve el nuevo look Sí Se veía muy bonito ¿Saben qué? Es tono rosita Como invernal Y está padre Ala, mamá Y sí está bien pigmentado, ¿verdad? Sí Miren, mis niñas Bueno, ahí se va desvaneciendo Ah, porque bueno Y aparte Mija Yo... ¿Saben qué? Lo que pasa es que yo me pongo Muchos cremas en mis manitos Porque miren Ya están viejitas con pequitas Veamos Ah, yo tengo pequitas Y no estoy viejita Yo estoy viejita No, mi amor Pero es que Es que a nosotros no salen a tempranar Pero, pero, pero Bueno Tienes pequitas, mamá Y ya están los pies Lo tuyo es por el sol, mamá No digas No, mamá Siempre he tenido pequitas Oh, no les des alas a los alacranes Tú sabes que Aquí hay más gente buena que mala Pero esa mala, hijo de su Acarrean a más Pero bueno, miren Ni nos importa Vamos a seguir Pues sí, la verdad Este, vamos a seguir Que lo da Que lo da Con Y a mí me emociona Y yo, yo soy súper chismosita Ay, me pinté ahora, mi amiga ¿A poco no se ve guapía? Sombras, me pinté lo que nunca Sombra aquí Sombra allá Maquillate ¿Quién decía eso? Es una canción Ah, sí, sí Ah, sí, sí Está cerrado, madre Ok ¿Eso qué es? Oh, mamá Eso está muy bonito Es un highlight Pero trae como Highlight Pero bronzer Es un bronzer Es un bronzer de Maybelline Es master highlight Y es con colores bronce Muy, muy bonito Vamos a ayudarte a abrir esto Oye, es que se ven Pulas así Pedacitos así Dije yo, mira Ay, qué bonito Eso está muy bonito ¿Eso producto es nuevo o es viejo? La verdad es que no tengo la menor idea Mira, mamá Eso te queda muy bonito a ti Miren A lo mejor no se alcanza a apreciar bien Pero ustedes saben que yo les estoy poniendo ahí el ejemplo A mí me gusta Esto me gusta para ti Esto está muy bonito Esto está muy bonito Y creo que abajo trae otra cosa Mira Trae como un Trae el espejo y su aplicador Muy bien Me parece muy bien Esto está bonito Pero la verdad es que no tengo la menor idea Si eso es un producto nuevo ¿Qué más? Ay, mi niña Trae una y un ¿Cómo se llama? Un ajolote ¿Qué es un ajolote? Es los animalitos que encuentras en Xochimilco Que es un ¿Cómo se llama? Están ahorita en peligro de extinción De hecho Son unos rosas Y que también hay creo que este café Que parecen como Renacujitos Perdón mi ignorancia Más grandes Los he oído Pero la verdad Ay, mi hijo Ya con esta memoria Es carbón activado Y bentonita negra ¿Para qué? Es un exfoliante Que combate la grasa Y encoge los poros Para no Excelente para purificar Y combatir arrugas Causadas por el envejecimiento Y aclarar la piel No, pero pues ya ni a fregazos Porque no tengo el cutis Bien Y eso es un producto hecho en México ¿Te acuerdas que esto nos habían mandado en otra cajita de... Bueno, les prometí que iba a usar unas gotitas de la vez pasada Si hidrata y toda la noche me mantiene hidratada Me gustó, me gustó Entonces, claro Las arrugas estas ya ni con... ¿Cómo se llama? Con botos Ni con botos Ya se le dije Que lo confirman Sí Necesito una cirugía Y si yo me llegara a hacer una cirugía No crean que es por estética La cirugía sería más que nada por esto Que se me cae Y luego amanezco que casi no veo nada Es que pesa Pesan, mi niña, los años Digo, las párpadas también ¡Ah, sube! La mamá chica va a poner pestaña ¿Pestañón? Unas pestañas... De vaca Y lo mejor son de Huda Beauty ¿Son de Huda? Son de Huda Beauty, madre ¡Wow, mi niña! ¿Cuántos productos te llegaron? Me llegaron Oh, sí, muy bien Uno ¿Uno? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Muy bien ¿Qué fue lo que más te gustó? Para serles sinceras Dos cosas Pero no te vas a poner esas pestañas Realmente Pensé que te iba a gustar más El shampoo en seco Pues también Y el labial Y el bros ¿No te gustó bronce? Pues sí, lo agarré Fíjate que a mí en la persona Bueno, a mí en la persona me gustó mucho esto de Maybelline Se me hizo muy bonito el producto Esto, a mí eso sí me funciona Yo sí los uso Como tipo mascarillas El labial no tanto porque no es mi color Yo aquí echando el chisme Echando el chisme con tu cajita Las pestañas Y creo que... Es que todo me gustó realmente Excepción del color del labial porque no es mi tono ¿Por qué dices que estas pestañas a mí no me quedarían? Yo sé Están muy grandes Están muy buenas Sí, pero... Están muy pesadas Yo, miren mi niña, la verdad Yo sería una por una... Yo la verdad... Algo muy natural Muy natural Esa es apenas para ti, ¿verdad? Están padres Bueno, vamos a hacer un cambalacho Mi mamá está pensando en sus cambalachos Ahora vamos con Bybox Y aquí la verdad yo estoy muy intrigada Porque yo sí quiero saber Si así como vienen estas cajitas súper bien Que las que me mandan Vamos a ver Si ahora que esta que yo la compré La pagué con mi dinerito Viene igual de buena Porque yo tengo... Me acuerdo muy bien que estas cajitas vienen muy bien Entonces vamos a ver ¿A poco ustedes no lo han pedido? Ahora sí que le van a pegar en el bolsillo Me encantan las cajitas de esas Porque me gusta mucho que sean como tipo de papel reciclado Se ven bien bonitas Y que traigan así Se me hacen muy bonitas Muy simples Pero me gusta mucho A mí me encanta Me encanta Y bueno así es como se ve Se ve exactamente igual Cuando las pido Trae su folletito como todos No salimos ni mamá Chui ni yo Entonces no Y trae su sticker que dice Bybox Entonces hasta ahorita es todo igual Y se ve de esta manera Vamos a ver que tal Lo primero que veo a primera instancia Es este pincelito de ELF Que es la C Brush Y esta es para los ojos La verdad que está muy buena ¿Para qué parte de los ojos es esta? La puedes usar para la parte de la almendra del ojo Ah es que que crean mis niñas Chicos una de esta me pinté aquí Me pinté acá y luego la sacudía Si nadie me hubiera visto me degollan Y ustedes callen Se van a decir que no he aprendido nada Yo a veces uso nada más dos broches Es que saben que la mamá Chui nunca se pinta casi Entonces Fíjense que yo nunca había sentido las brochas ELF Y se sienten muy suavecitas Mira siéntela Y son económicas Oigan están padres Si están padres Vamos a ver que más traen ¿Qué tan económica puede costar una brocha de estas? Para que ellos sepan Dos, tres dólares A lo mejor ni tan económicas Pero creo que hay brochas mucho más caras Pero bueno eso es porque ELF se ha estado como que posicionando mejor en el mercado Porque yo recuerdo que antes tienen muchos productos de un dólar Y fíjense Si también es que eso es lo que pasa Que los primeros tirajes Y los siguen haciendo bien Este Los marcan en un precio O van mejorando O simplemente Pues se cotizan Si Como toda la vida mis niñas Vamos con el siguiente producto Y este es de Revlon Es un color stay Una tinta creo yo Es un color rojo Vamos a ver Una tinta Es un lipistil Es que parece más esto como una tinta ¿Qué es una tinta? Si mira Es como Ay que bonito Te lo pones así Y luego nada más te lo empiezas como a Como manchar Y Para que le de como un colorcito a tus labios Ay mira O sea para que no los veamos pálidas Si eso está bonito Y el color está padre Porque luego se desvanece Y no queda exactamente rojo Queda como Un colorcito Como una tinta en tus labios Como si los tuvieras así Rojo Claro No es así Natural Vamos con lo siguiente Y esta es de la marca Crofasi Cosméticos Yo nunca la había escuchado Es caramelo mate La había líquido Y este es libre de cordal Ah y es hecho en México ¿Por qué nunca había escuchado de esta marca? Es libre de cordal Animal Es que aquí hay muchas cosas Que lo hacen Con cosas de No quiero saber ¿ok? Porque lo voy a traumatizar Y ah es un color morado Oh el que te gusta Me gusta como se le ve En el nido Vamos a ver que tal Pinta A lo mejor el nido Verá porque yo estoy grande Oh Pues ya te has puesto morados ¿Verdad mami? Sí Y me gusta como se ven Los diferentes tipos de morados Pero más morado fuerte que este Me he puesto creo De todos los tipos de morados Este es un morado Que ya me he puesto Yo creo que sí Ya me lo he puesto Se me hace Pero bueno Ay huelelo Ay huele bien delicioso Huele a caramelo Por eso se llama caramelo Se me hace Ah pues sí Esta marca Alguien la ha usado Alguien O sea Saben si tiene más cosas Me voy a poner a investigar Es una marca mexicana O se lo saben Textenlo Textenlo Huele rico Vamos con lo siguiente Y esto es de L'Oreal Infalible Paint Y este es un Eyeshadow Nude Finish Net O sea Estos son Creo que ya lo sé Es una sombra No inventes Pero creo que es como Que una prebase La verdad es que no tengo idea De qué onda con esto ¿Predbase de qué? En los ojos No Es que es un color muy claro Y ese es mate Y este de este lado Es como con brillo Sí Mira Este está bonito para ti mamá No sé si alcanzan a apreciar Pero es un tono Déjenme verlo otra vez Es sombra Ya vi Más bien Pero es una sombra Muy cremosa Ve Estos son los colores Que más o menos Más que nada el brillito Eso está muy bonito Pero yo Ponerme sombra Imagínate Con tanta ruga Dios de mi santa vida Pero El brillito está bonito Y te lo puedes poner aquí Y es mucho más fácil Ay Como gusta Como se le ve a ella Y a muchas niñas Así como ustedes ¿Verdad? Iluminador Sí Aquí esta parte Y yo me la eché Según yo Sabrá Dios Cómo se ve Ya se ve muy mal Ya me está corrigiendo No Pero déjame Te lo quito Madre Es que saben Que no veo bien Mis niñas Aquí en friego Muy bien Vamos Con un delineador De NYX En el color Onyx Y luego Dicen que no vienen Bien Las que piden Miren Ahí está Si viene Este color Onyx Es como un azul Como color Onyx Lleva ya 5 Con este 1, 2, 3, 4, 5 Y todavía falta Ya no quiero meter mano Ojalá si falta una cosa Bien gigantesco Falta una cosa Que estoy viendo ahí Que hasta ya me está dando Así como dicen Que no es Que la envidia No es buena De la buena Es jugando No dicen que está jugando Se ve Pero no Ay no Seguramente Ahora va a tener envidia A mi hija Por favor Que bonito color Perdónenme Es un color Onyx Realmente Para mí es un verde El color Onyx Voy a decir En qué me acuerdo De Onyx Si ustedes vieron Pokémon Había un Pokémon Que se llamaba Onyx Y ese color De la piedra Que tenía Más o menos Digo Era un poco más clara Pero tenía colores Para mí es un verde Raro Verde gris Pero no es verde Es como un gris Raro Gris Tirando la neve Lo sigo viendo verde Pero un verde No O sea Por último Miren nomás Yo nada más Hasta que le llegue Un boleto de avión Aquí Te dañaste Me dañé Te van a decir Los de las cajitas Es pan uno Ay seguramente No se crean Ni niña Yo estoy juega Y juega A ver Tenemos Esta paleta De Clean Color Estas paletas De Clean Color Yo las he visto mucho En el centro De Brownsville ¿Te acuerdas? Yes Ahora no me vayan a decir Nuri No creo que O sea A lo mejor Vieron ahí tu nombre Y te lo mandaron No Tanta gente Que No puso Nuri La youtuber Claro que no Y tanta gente Que pide Ustedes que saben Ahora Clean Color Es una marca Es una marca Es una marca económica Entonces puedo creer Muy bien Que creo que cuesta Como 300 pesos Esta cajita 300 y algo Si no mal recuerdo Esto vale como Unos 3 4 dólares Si no mal recuerdo Pero que bonitos Vienen los colores Es que a veces No tiene que ver El precio Mis niñas Hay cosas que si Nos podemos poner Está un poquito O sea se ve como Claritos los tonos Pero Creo que esos tonos Se les pueden sacar Provecho realmente Si No Si Eso huele un poco A A que A Como se llama A talquito Porque son Pero huele bonito Como el talco de bebé Bueno si Pero hay productos Que son económicos Generalmente Huelen un poquito A talco Creo que me he dado cuenta Pero se les puede sacar Provecho Claro que Con una buena prebase Y sabiendo utilizarlos Correctamente Y también obviamente Con las brochas correctas Pero me encantaría Ustedes que dicen Hacerles un maquillaje A lo mejor para Instagram Con productos económicos Una paleta económica Esta paleta se ve Muy bonita Tiene colores muy bonitos Y la verdad Siento que pigmentó Bien Pigmentó bien Muy bien Está bien bonita La paleta Yo no me hubiera imaginado Como dijo Nuri Que 3 dólares Más o menos 3, 4 dólares Ya me cansé Entonces yo recibí 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos Uno más que yo Viene muy bien la cajita Viene muy bien La ganadora Creo que en verdad No me puedes discutir Pero creo que la ganadora Fui yo ¿Cómo ves? Yo creo que sí Y no pues Pues es que sí Está muy bien La verdad Está muy buena Y este Y hay muchos productos Que son mexicanos Y muchas veces Somos bien malinchitos Pues más que nada Este es el único producto Mexicano mamá Y el tuyo Venía Ah no El tuyo venía El de ajolote ¿Este de Revlon? Revlon es una compañía Americana Pero no también No ensamblan aquí también Y hacen No Están Lo traen para acá Ay oigan yo pensé Lo tuyo nada más mexicano Es la de ajolote Acaba recalcar los productos mexicanos Ya saben Y la mía Es de crofasi Entonces Creo que estuvo muy bien Creo que también O sea Creo que ambas tuvieron Los suyitos No podría ser un empate Pues creo que Si te gustó mucho tu caja Y me gustó mucho mi caja Creo que pudiera ser Un buen empate Pues Me gustó mucho mi caja Pero también me gustó mucho Lo que trae acá Este Trae cosas Por ejemplo Como estos De que acostumbrados Nomás a poner un lipstick Cuando te pones esto Y sobre todo A las muchachas jóvenes Se ven sensuales Y como Y no Como Naturales Las coreanas Son mucho como Las tintas Se ven tan tan muy Porque a ellas No se les ve pintado Los labios Ellas se ven naturales Y así como bien sensuales Las coreanitas Las japonesas Con sus coritos De que No tienen ni una arruga Hay que envidiar Hay que irme a corear Las arrugas Son símbolo De Lo que has pasado En tu vida madre Las experiencias Eso es símbolo De todo De tu culpa Huerta Eso es un culpa Dicen que Por cada hijo Mejece unos 5 Nomás lo bueno Que tuve uno Imagínense Cómo estaría ahorita Si hubiera tenido 4 5 por 4 20 Me vería como De 80 No madre Pero tú te veas Súper joven Ah sí No pues Imagínense si superaras Miren niñas Estoy tentada Eso Pero pues Es que Por más que Junto y junto Se me regresa Todo lo juntado Porque Yo te he dicho Esto viene Es porque Tú no quieres Pero miren A lo mejor Un día me animo Porque esto De veras Que hay veces Que no me deja Vir el ojo Es que usted No te pesa No Te pesa Ay niñas Comenten 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 Para el siguiente Video de la mamuchu Que ya lo tengo Que hacer Right now Quiero hacer Un video Referente a acá Los 5 osos Más grandes Que le hice pasar Con los novios Ay no Ya Eso está buenísimo Ya lo verán Por aquí Muy pronto Ya lo vieron No sé Pero el caso Es de que No no Lo van a ver Primero se me hace Que ven este ¿No? ¿Cuándo subes este? Ese se subió El sábado El sábado este Y Se me hace Que va a ser antes Ya veremos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó No olviden regalarnos Like No olviden suscribirse Al canal Tampoco olviden Dejarnos aquí abajo Su comentario No olviden picar La campanita Para que puedan ver Los videos Justo cuando lo subí Déjenle mucho amor A mamachuy Que viene aquí con nosotros A abrir una nueva cajita De suscripción Bueno Una cajita Que ya habíamos Con sus pelos Con sus pelillos Nuevos Bonitos Pero aquí está el mechón Aquí está el mechón Ese mechón Que a mí ya me está saliendo Así que nos vemos en el Siguiente video Bye Bye